con mis Guaraches Azules. Es una composición de un alumno de la banda municipal de Santiago Casasacatepec. Su nombre es Ulises Sebastián Reyes Sánchez, un ciudadano de 18 años de edad. Esta obra fue escrita en el año 2023. Está en Guaraches Azules, Zapateando con los Guaraches Azules, está inspirado en un regalo que le hicieron hace tiempo a este joven, en su infancia que recibió por parte de su mamá. Y que le gustó tanto que quiso ser algo memorable. Fue por ello que nació esta obra titulada Guaraches Azules. Adelante. Y el aplauso. Ahora está trabajando con mis Guaraches Azules, género sol, bajo la batuta de un maestro que nace para el pueblo de Santiago Casasacatepec. Adelante maestro. 한데az. Adelante maestro. Adelante maestro. 10 años. Adelante maestro. Adelante maestro. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!